¡Suscríbete al canal! Presentamos la nota de Augusto Lotti al finalizar el entrenamiento de este día domingo acá en el Estadio José Fierro. Bueno Augusto, poco tiempo de descanso, de recuperación y también de preparación para el próximo partido, pero lo positivo es que quizás ese punto que consiguieron sobre la hora en lo anímico sirve mucho, ¿no? Sí, sí, hay poquitos días, se trabajó más que nada sobre lo táctico, para trabajar bien el partido, para estar bien juntos como equipo y poder traer los tres puntos de allá. Seguro. En lo anímico se nota otra cosa en el equipo, se nota algo diferente a lo que fue el torneo anterior, donde por ahí le costaba revertir situaciones, bueno, el partido pasado revertieron la situación y creo que se nota ese cambio también de mentalidad, ¿no? Sí, la idea justamente era esa, desde un principio poder cambiar la mentalidad, olvidarnos también de lo que pasó el año pasado, como decís vos, también creo que se notó un poco eso. Capaz en otro momento el partido, no sé si lo hubiéramos podido dar vuelta, pero del lado mental capaz ya no veníamos abajo y, bueno, el otro día quedó demostrado que hasta el último lo fuimos a buscar y, bueno, lamentablemente no pudimos lograr los tres puntos, pero yo creo que ese punto, ojalá que cuando termine todo, no sirva. ¿Cuál es la confianza, Augusto, que demostraron en el último partido en el segundo tiempo? La confianza que hablamos entre nosotros como grupo, también de cuerpo técnico, de estar todos juntos, olvidarnos, como dije recién, de lo que pasó, mirar para adelante y de confiar en nosotros que tenemos un buen equipo para estar mucho más arriba de lo que estamos. En lo personal, Augusto, siempre es importante para un delantero convertir, en este caso le das un punto al equipo, ¿cómo estás? Sí, obviamente, yo como delantero, mi trabajo es hacer goles y, obviamente, si sirve para el equipo, mucho mejor. Ojalá pueda seguir haciendo mucho más goles y que le sirva al equipo y que sirva para sumar a tres. ¿Es mejor poder jugar así rápido, pronto? Sí, a mí particularmente me gusta jugar seguido, si no se hacen la semana muy larga, así que está bueno jugar así y también tener revancha más pronto. Augusto, hablabas recién y decías, ¿no?, del tema de consiguieron y lucharon hasta el final. ¿Te costó el partido, digo, por lo que venías de recuperación, de poco trabajo por el tema del COVID? Sí, sí, obviamente, yo salí del COVID, prácticamente una práctica normal con el grupo. En mi cabeza capaz no estaba jugar todo el partido, no me lo esperaba. Obviamente que después el partido se va dando y sí, por el momento me costó un poco. Pero bueno, creo que es normal a todos los que les tocó tener el COVID, les pasó. Pero bueno, también haber jugado los 90 minutos me dio mucha confianza y también de los físicos, creo, imagino que me ayudó muchísimo también. Menos mal que jugaste los 90 minutos. Sí, por un momento en la cabeza pensaba que estaba muerto, no podía más. Y después dije, bueno, menos mal que no salí. Pero bueno, por suerte llegó el gol al último. ¿Qué partido imaginan el martes, Augusto? ¿Un punto de seis? ¿Importante seguir sumando en esta racha? Sí, sí, sabemos que va a ser un partido durísimo. Además ellos de local se hacen muy fuerte. Vienen de dos partidos muy buenos, con River y con Talleres. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando. Pero bueno, nosotros también nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Vamos a hacer un buen planteo y creo yo que vamos a poder traer los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.